Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El FC Barcelona, contra todo pronóstico, es ahora mismo a inicio de septiembre con el parón de selecciones, el mejor equipo del fútbol español. Con diferencia, 4 victorias de 4, con 13 goles anotados y 3 recibidos, mira desde arriba a un Real Madrid con Kylian Mbappé y al Atlético de Madrid con el fichaje más caro del mercado de fichajes, lo demostrado por los culés en la liga simplemente ha sido fantástico. Y en este vídeo mencionaré algunas de las razones por las cuales el Barça es el mejor equipo de la liga en septiembre del 2024. Primeramente, y el motivo principal, es la gran apuesta de Laporta. Trae como entrenador al ganador del triplete con el Bayern Munchen en el 2020, Hans Siflitz. Tras su fracaso en el Mundial del 2022 con Alemania, quedando afuera en fase de grupos, su nombre estaba algo desvalorizado. Y a pesar de que ni siquiera habla el español, el actual presidente del cuadro Blaugrana ha confiado en él como el sucesor de Xavi. No nos olvidemos que fue el gran responsable de la mayor humillación europea en la historia del FC Barcelona, el 2-8 en Lisboa en cuartos por la Champions inusual, provocada por circunstancias ya conocidas por todos. Y es así que comenzó a imponer su sello. Este Barcelona del inicio de la liga me recuerda mucho a ese Bayern. Un 4-2-3-1, intensidad, verticalidad, pero sin perder el buen manejo del balón. Presiona al rival tras perder la posesión y sobre todo, goles, goles y más goles. Pero hay que decirlo también, un entrenador no puede hacer milagros. Y necesita de jugadores talentosos que se adapten a su esquema con ganas de ir a por todas. Y este equipo sí que lo tiene. La incorporación del jugador más determinante de España en la Euro, Dani Olmo, además de la Minyamal, que cada vez juega mejor, un Rafinha que al fin está siendo aquel que el Barcelona compró de Leeds United, que por cierto, hay ciertas similitudes entre el Leeds de Bielsa y este Barça de Flit. Y posiblemente por ello Rafinha puede demostrar todo su talento como futbolista. Además de Pedri, que si no se lesiona, suele ser importante para el ataque de un equipo. Y obviamente Robert Lewandowski. Un 9 con todas las letras. Especialista en el área rival. Un viejo conocido de Hansi Flit. Pero por sobre todo, se debe mencionar el retorno de la Masía como factor principal para la creación de talento de élite. Pedri, Gabi, Valdé, Cubarcy, Bernal, Yamal, entre otros, que seguramente irán apareciendo más jugadores con el pasar del tiempo, que aportarán lo suyo para que el Barça vuelva a ser un equipo de élite. Y eso que le falta a Araujo y De Jong, que muy posiblemente sean titulares cuando estén completamente recuperados. A diferencia del Real Madrid, que todavía debe encontrar la manera de aceitar la máquina, sobre todo tras el retiro de Toni Kroos y la incorporación de Mbappé, las cosas en el FC Barcelona son más simples. No hablaré mucho del arquero y la defensa, que lo están haciendo relativamente bien. Aunque hay que destacar a Kubarcy, que incluso tiene una asistencia. El central está demostrando un buen nivel y Valdé y Cundé aportan mucho tanto en defensa como en ataque. Pero a la hora de atacar, es diferente. En los dos del medio, uno es el pivote. Bernal lo hizo en los primeros partidos y cazado en el último. Y el otro es más una especie de todocampista. Ese es Pedri, que todos sabemos el nivel que puede dar. Adelante de los dos del medio, está la línea de tres atacantes. Antes del delantero centro. La línea mal por izquierda, que cada vez juega mejor, con un gol y sobre todo cuatro asistencias. En el medio, Dani Olmo, con dos goles en dos partidos. Uno de ellos para darle la victoria al Barça en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Y en la derecha, Rafinha, que está pasando su mejor momento como jugador pelaugrana. Tres goles y dos asistencias. Jugando posiblemente su mejor partido ante el Valladolid, donde hizo un hat-trick y asistió en una ocasión. No nos olvidemos que costó al club la cantidad de 58 millones de euros fijos, más nueve en variables. Así que barato no fue. Estos tres aportan la explosividad y verticalidad que han hecho que el Barça sea implacable en el ataque. Y finalmente, Robert Lewandowski, con cuatro goles en cuatro partidos. Un doblete para ganarle al Valencia-Mestalla. El gol de la victoria ante el Atleti Club. Y el último gol ante el Valladolid. Con lo que podemos decir que gracias al polaco, el Barcelona ganó seis de sus doce puntos en la liga. No nos olvidemos que el prime de Lewandowski en el Bayern llegó justamente como Hansi Flip como entrenador. Así que podemos decir que el Barcelona está de vuelta. Está siendo de vuelta ese equipo de élite y está presente para luchar por todo a nivel doméstico y a nivel europeo. Así que estas han sido algunas de las razones por las cuales el FC Barcelona es ahora mismo, a inicio de septiembre de 2024, el mejor equipo en forma de la Liga Española y uno de los mejores del mundo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que la pasen muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Cuídense mucho.